Van los chicos saliendo de la cocina. Paya para allá mi amor, allá con las niñas. No se preocupe, yo soy choco. Yo soy bico. Miren esta locura. No, no, no. Y esta no a ver. No, no. A ver si es que viene arriba. Ey, ey. Rorate pa que. ¿Y acá? Ya. Rorate pa. Dele mami, no se preocupe. Yo me miro. Quítate Karen. Miga, partese. Y grabando estos antiguos. Jajaja. Qué bueno que andan Tati. Voy a caer. Esa es Museum. Los caballeros allí, para llevar a la... ¡Ah! ¡Vaya! ¿Quién está allá adentro? ¿Cómo, cómo, cómo? Primero hay que armar y aquí vamos a entrar nosotros. ¿Y quién es la que te agarra la cola? ¿Quién es la que te agarra la cola? No sé, es Milly la que sabe todo, pero ella se viene atrás en el carro. ¿Le baja la cola? No, va a darle la cola a ella. No sé lo que yo tengo que hacer, estoy tirando aquí. Mira aquí un niño. No sé, no sé. Llamame a Milly. Las damas ahí, los caballeros.